¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡Ah, qué gusto volver! La notaria llegó. Ven al centro. Perdón, es muy excéntrico. Quiero una. No. Si puedes hacer que Dios sangre, las personas dejarán de creer en él. Y habrá mucha sangre en el agua. Los tiburones vendrán. Ahora solo tengo que sentarme a ver cómo el mundo te consume. Mi prioridad es que el traje de Iron Man se entregue al pueblo de los Estados Unidos de América. Yo soy Iron Man. El traje y yo somos uno. Contrario a la opinión pública, sé justo lo que estoy haciendo. Lo que te vi hacerle a Tony Stark en la pista, wow. Tú necesitas mis recursos. Quiero que Iron Man parezca una antigüedad. Este acto del llanero solitario no es necesario. No tienes que hacerlo solo. Espero que estés listo. ¡Que espera! ¿El señor Stark es un caso clásico de narcisismo? Pues sí. ¡Dale! ¡Toca! ¡Gracias!